Todos nos quedamos con los ojos bien abiertos observando el final de Venom. Eddie Brock entra en la cárcel de San Quintín, donde se disponía a entrevistar a uno de los asesinos más psicópatas, desquiciados y fascinantes del universo Marvel. La razón de la inminente secuela. Porque el simbionte más famoso de los cómics está de vuelta. Una continuación de la primera película original del año 2018. Una presentación donde muchos esperaban más, sobre todo en taquilla. Venom no explotó del todo. Con una recaudación de 855 millones de dólares, Sony decidió que iba a seguir hacia adelante sin todavía nada de Disney. Una idea de crear poco a poco un universo más oscuro con Venom y próximamente Morbius. Y obviamente se estaban dejando el plato fuerte. Porque Kletus Cassidy será el villano principal de esta secuela. Si bien el primer avance de Venom, Let There Be Carnage, presentó los ritmos básicos de la próxima película de Sony y provocó un enfrentamiento sangriento entre dos de sus simbiontes titulares, no estaba claro cómo las vidas de Kletus Cassidy y Eddie Brock se enredarían en la pantalla grande. Una cinta en la que ahora veremos a Eddie Brock y Venom totalmente compaginados. Deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos. Donde ahora este personaje es ya un antihéroe. Un depredador. Que le cojamos cariño que Venom sea uno de nuestros favoritos. Pero Kletus Cassidy se nota que va a ser la rueda principal de esta película, tal y como hemos visto en los trailers. Hablamos de un asesino en serie o un psicópata desde niño que incluso mató a su abuela y ahorcó a su perro. Una creación de Marvel absolutamente chocante. Donde el guionista Kelly Marshall ha hecho lo imposible para intentar meter en este universo a un personaje totalmente necesario en el mundo de Venom. Donde sí, hay diferencias con los cómics, pero sigue siendo el mismo Carnage. ¿Qué pasa? Cassidy desapareció. Solo esta carne. Por los mismos problemas de la pandemia, la postproducción se tuvo que dejar a un lado. Dejando finalmente el estreno de esta secuela para 2021. Sin embargo, con este segundo tráiler que nos mostraron, esta nueva cinta del director Andy Serkis puede dejarnos con una gran satisfacción. Al menos por ahora. Porque es que además la elección del actor parece simplemente excepcional. Woody Harrelson. Que ya hemos podido ver trabajando incluso con Andy Serkis y haciendo también de villano en La Guerra del Planeta de los Simios. Uno de los grandes actores que tiene Hollywood actualmente. En los tráilers también destacan una serie de momentos cómicos entre Eddie y el propio Venom. Me comeré incansado a la señora Chen. No, no, no puedes comerte a la señora Chen. ¿Qué? Desahogo que preocupa a muchos fans por intentar tal vez excederse en esta situación. Let's go! Sencillamente esperamos que esta película tenga mucho más acción que la anterior, con un villano a la altura, no como el predecesor. Porque esta apuesta de Sony es su bala en la recámara para seguir trabajando en estos personajes. Y esperan que funcione porque el presupuesto ronda los 250 millones de dólares. La confianza plena en un villano y un actor que den la taquilla y el marketing necesario. Donde mucha gente lo compara con el Joker del Caballero Oscuro. Haciendo referencia a que este malvado es el auténtico motor de la película. Será interesante ver una cinta de Venom reuniendo tantos fragmentos de la historia del personaje de una manera cohesiva en un momento en el que Spider-Man, posiblemente la parte más importante del rompecabezas, está bastante ocupado en otro universo. Destacamos también algunos destellos de Shriek de Naomi Harris, cuya capacidad para manipular el sonido es casi seguro que terminará desempeñando un papel importante en Venom no Encarnage. En algunos países el estreno se hará en septiembre, sin embargo, en otros como en España, llegará el 8 de octubre en las pantallas. Y te dejaré comer a todos. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? ¡Sí, señor! Estamos deseosos de ver esta gran secuela, esta gran matanza, que por supuesto analizaremos en Vandal.